qué tal amigos de este programa de atenta y acelera súper contentos de estar acompañando un sábado más y que nos acompañen un sábado más desde sus casitas de verdad este muy contento por la aceptación que hemos tenido acerca de lo que empezamos a hablar que fue el manejo de transmisiones automáticas verdad recordar nuestro número telefónico 22 44 7373 y estamos ubicados 200 metros norte del cementerio santo domingo heredia como empezamos a hablar el sábado pasado acerca de lo que es el mayor problema de las transmisiones automáticas que es la temperatura verdad y hablamos un poquito acerca del sistema de enfriamiento que tiene que estar en muy buen estado y de muchas cositas más pues vamos a ir un pasito más adelante y vamos a hablar de las transmisiones automáticas acerca de cómo se debería utilizar su transmisión automática en pendiente o en su vida verdad recordar que yo no soy el dueño la verdad absoluta verdad lo lo he mis mis consejos que estoy dando o que doy es porque he trabajado día con día con transmisiones automáticas y me he encontrado muchas cosas que realmente yo pienso que se pueden evitar o creo que se deben de evitar con ciertas cuestiones lo que es el manejo verdad toda persona piensa o cree que las transmisiones automáticas no se pueden compresionar o no se deben de compresionar verdad o que debemos de subir en una marcha muy fuerte o que debemos de subir una marcha muy débil como bien lo dice la palabra es una transmisión automática verdad ella misma va a tomar la posición o el cambio que debe utilizar o que él cree que debe utilizar depende de la pendiente depende de la cuesta si vamos bajando en una cuesta muy pronunciada por mucho mucho tiempo muy largo tiempo verdad mi consejo es que debemos de bajar un cambio si vamos en D y el carro es de cuatro o de cinco marchas bajar un cambio pasarlo a tercera verdad ahí vamos a sentir donde el carro empieza a compresionar tiene una compresión leve verdad y empezar a ayudar un poquito con el freno si vamos a si empezamos a tener problemas con el freno bajar otro cambio verdad pero ya excederse a ponerlo en primera para mí es mucho el esfuerzo o mucha la presión que va a ejercer esa transmisión automática y que podemos tener problemas a muy corto o a largo plazo verdad entonces consejo de mi parte de tercera segunda máximo ya si vamos a utilizar primera para bajar siento que es una sobrepresión dentro de la transmisión verdad y que podemos tener problemas a largo plazo para subir hay mucha gente que piensa que que la transmisión automática tenemos que subir en primera en l o en primera verdad y que el carro y sube muy bien pues si sube muy bien lo que pasa es que si empezamos a subir por mucho tiempo la transmisión automática empieza a elevar la temperatura verdad y podemos tener problemas a largo a corto plazo verdad yo les digo que para subir una transmisión automática mi consejo es que lo pongamos en de despacio el acelerador y él siempre va a salir en primera si la transmisión ocupa dar un cambio más o hacer un cambio porque se siente muy muy caída de revoluciones en lo va a hacer con esto le damos un poquito más de enframiento a la transmisión verdad una cosa que nunca se debe de hacer en una transmisión automática es poner una transmisión porque vamos bajando una leve pendiente ponerla en neutro eso nunca se debe de hacer una transmisión automática porque porque los componentes internos de la transmisión automática empiezan a bailar o a tener movimientos sin presión de aceite y eso los podemos dañar recordar nuestro número telefónico 22 44 7373 somos euro taller compu autos verdad nos unimos a esta gran red de talleres a nivel mundial para darles un mejor servicio como todos ustedes se lo merecen estamos ubicados 200 metros norte del cementerio santo domingo heredia el número de euro taller compu autos es el 22 44 7373 y de verdad que pienso que vamos a seguir sacando estas consultas o estas dudas de todos ustedes acerca de él lo que son el la conducción de una transmisión automática todos los meses euro taller compu autos tiene promociones en lo que es lubricación en lo que es cambios de aceite en lo que es escaneos este lo que es todo lo que es también este alineamiento escáner para todo tipo de vehículo verdad nos pueden llamar al 22 44 7373 y con mucho gusto la tendremos nos veremos el próximo sábado con un poquito más acerca de este gran tema lo que es la conducción de transmisiones automáticos gracias la deja es particular la trata Morning hoy 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 cu hoy 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 formon